El secretario de Educación, Flavino Ríos Alvarado, dio a conocer que la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa es fortalecer los vínculos con los delegados federales del rubro para mejorar la calidad de la educación en Veracruz. Añadió que actualmente se ejerce un presupuesto federal de más de 1.870 millones de pesos para abatir el rezago educativo en 21.000 escuelas. Yo le transmito a los señores delegados la seguridad de que los recursos federales que están administrando nuestros directores de las escuelas se están haciendo no solamente con transparencia sino con eficiencia. Por su parte, la delegada de la Secretaría de Educación Pública, Daniela Nadal Riquelme, dijo que para que la educación sea instrumento de poder para los mexicanos es necesario dar acceso a un modelo nuevo que dé armas que permitan afrontar los problemas de un país. Buscan materializar un país con mayor equidad y mejor calidad en la educación de todos los mexicanos. Y pese a su importancia, son sin duda solo un inicio para conseguir un país competitivo, no solo por sus recursos, sino por su capital humano y ciudadano. En su intervención, el delegado del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, Francisco Herrera Jiménez, mencionó que hasta el momento se han atendido a 29.233 niños en 1.604 instituciones. Entregados 681.279 paquetes de útiles escolares y 1.238 equipos de cómputo para secundarias y telesecundarias. Entre las acciones emprendidas para sumarnos a la reforma educativa, se encuentran la selección de mejores líderes para la educación comunitaria, quienes deberán entrar con estudios mínimos de bachillerato. Poner en marcha un programa de formación integral y permanente que tiene como fin habilitar a las figuras educativas que serán responsables de la atención de niños y jóvenes en el manejo de la metodología y los materiales en el enfoque Aprender Haciendo. La directora del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, María del Socorro Sandoval Vázquez, compartió que en coordinación con el INEA, en 2014 lograron la incorporación de 112.060 personas. Redoblaremos el esfuerzo con mayor empeño. 84 ayuntamientos están para firmar convenios en abril y tener de esta manera concluidos los 212 municipios en Veracruz. Estoy convencida que la comunión perfecta de un gobierno es la que se da entre su autoridad municipal y su pueblo. Jorge Haces, más noticias.